En Pescados Mari Carmen, estas semanas se les acumula el trabajo. Los clientes habituales ya están empezando a encargar los productos para las cenas y comidas de estas navidades. Lubina, lenguado y merluza son los pescados más solicitados en estas fechas. Lo que más lleva es lubina, merluza, luego después también lleva lenguado, rodaballo, cruxo, de todo plano para congelar. Más este año cada malo porque cada lunes y el fin de semana no hay pescado, entonces tienen que llevarlo de sábado y levan hora para congelar y están cargando mucho. A gente mayor quiere, por ejemplo, lenguado grande o abadexo grande, merluza grande, todo. A gente más joven se quiere, por ejemplo, lenguado de acción, un pa cada. Está más barata ahora merluza o abadexo y todo que a semana pasada. También está mejor tiempo porque estuvo mal tiempo, eso depende del tiempo. Por ejemplo, en Ribeira, si hay buen tiempo, casi siempre va más porque todos compran, casi siempre va más barato los días que ahora hay que 15 días antes. Y carne no va a faltar. Así nos lo explica Gloria Costa de Carnes Chelo Muñico, que asegura que los compostelanos optan por clásicos como el cordero, el cabrito y el pollo casero, como segundos o terceros platos en las cenas y comidas de esta Navidad. Pues seguimos en la misma línea que todos los años. Tenemos el cordero lechal, el cabrito, el capón, el cochinillo, así alguna carne de ternera para asar, que se utiliza para el horno y tal. En la misma línea que todos los años. Y ahora empezamos a tener ya los pedidos todos, llamadas para encargar, para la gente que ya viene y ya compra para meter en el congelador, gente que no quiere esperar largas colas de espera, entonces compra antes y lo meten en el congelador. Y otros que quieren el producto fresco, pues nos llaman y el día 22, 24, le tenemos por la mercancía, nos la cogen y van para sus hogares. Nosotros no intentamos nunca subir los precios, a menos que alguna mercancía esté un poco baja de stock, entonces sí que hay que subir un poco el precio, pero debido ya que no está el proveedor. Pero no, seguimos en la misma línea, el cordero lo tenemos a 12, el cabrito a 15, el cochinillo lo tenemos a 15 euros, el kilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!